La base en oro que estoy lanzando para el ahorro, los certificados de ahorro en oro servirán de base sólida para el sistema crediticio y para que usted pueda obtener crédito para comprarse un carrito, para ampliar un negocio, para dar una cuota inicial de una casa, para mil cosas pues, como debe ser. Y recuperando la capacidad del sistema financiero para su funcionamiento. Estos certificados en oro van a salir al mercado venezolano a la oferta el próximo 11 de septiembre, martes 11 de septiembre arranca el ahorro en oro. Pero, como ustedes saben, ayer adelanté estos lingotes en oro, lingoticos, los llamo yo, están bonitos, los lingoticos. Un lingotico de estos tiene dos, este que tengo en la mano, tiene 2.5 gramos en oro. Oro puro de la Guayana venezolana, oro bello, brillante. Un lingotico, ¿verdad? Y el segundo lingotico, para el ahorro nacional, es de 1.5 gramos. Este plan de ahorro va a tener facilidades y quiero dirigirlo de manera especial a los pensionados y pensionadas del país. Yo me imagino en diciembre, cuando cobren los aguinaldos, agarra y compra su certificado en oro y su lingote. Y lo guarda ahí, bien guardadito, en las bóvedas del Banco Central, para que nadie se lo toque. 4.500.000 pensionados. Ah, se dice fácil, ¿verdad? Que ustedes tengan, bueno, su ahorrito. Igualmente yo quiero dirigir este plan de ahorro a los trabajadores y trabajadoras del país, a todos los trabajadores. Empezando por las cajas de ahorro de los trabajadores del país, tengo listo el plan para venderle a las cajas de ahorro con facilidades los lingotes de los certificados de ahorro en oro. Listo. Yo me imagino mi caja de ahorro. Mi caja de ahorro histórico ha sido la del metro de Caracas. Ahí yo cada seis meses estaba como un, ¿cómo es que llaman? Como un clavel en la puerta de la caja de ahorro para cobrar mis, ¿cómo es que llaman? Mis dividendos. Mis dividendos, no, los dividendos anuales. Para poder hacer mis préstamos. La caja de ahorro del metro de Caracas debe tener por lo menos 7.000 ahorristas. Bueno, hagamos el convenio, Banco Central de Venezuela, Gobierno Nacional y que los 7.000 ahorristas, compañeros, con los aguinaldos de este año, tengan participación en el plan de ahorro. Sea en el lingote de 1.5, en el lingote de 2.5 o en los distintos planes fraccionados que vamos a adelantar. Este es apenas el arranque de ahorro en oro. Este es apenas el arranque. Y arranco con los trabajadores de mi patria. Con los trabajadores del sector privado. Pensionados, pensionadas, cajas de ahorro, trabajadores del sector privado. Con todos los sectores, con la clase media venezolana. Yo creo que el regalo más notable, apetecible y famoso para las próximas navidades va a ser el certificado de ahorro en oro. Yo le puedo regalar a alguien, a un hijo, a la mamá, a un sobrino, a un ahijado. Tome mi hijo, aquí está el certificado de su lingote en oro para garantizar su futuro. Oro. El oro vale siempre lo mismo o vale más. Nunca menos. Así que el oro venezolano para sustentar el nuevo plan de ahorro. Yo quisiera que el ministro Tarek pudiera dar algunos detalles de, junto al presidente del Banco Central de Venezuela, algunos detalles del costo de cada uno de estos lingotes. Y lo que van a ser los beneficios del plan de ahorro en oro, que arranca el martes 11 de septiembre, para todos los trabajadores, trabajadoras, pensionados, pensionadas, y para la clase media venezolana. Por favor, ministro. Sí, presidente. Nosotros hemos hecho un plan de trabajo entre el Banco Central de Venezuela y la Vicepresidencia de Economía, para desarrollar esta línea estratégica del ahorro, ¿no? Estos son los dos primeros instrumentos para el ahorro, y las dos primeras presentaciones de los lingoticos, 1,5 y 2,5, pero también estamos produciendo aquí mismo otras presentaciones de mayor gramaje de oro. Este, en el caso particular del lingotico de 1,5, tiene un valor al día de 3.502 bolívares soberanos. Atención. Va a ser vendido en bolívares soberanos. Atención, caja de ahorro. Atención, pensionado. Atención, clase media. Atención, ama de casa. Atención, compatriota. De hogares de la patria. Atención, carnet de la patria. Usted va a poder pagar su lingote por el carnet de la patria también. Sí. El lingote de 1,5 va a tener un costo, el certificado de... 3.502 bolívares soberanos. 3.502 bolívares soberanos. En Bolívares. En Bolívar es un nuevo programa para la recuperación y la prosperidad. Y en el plan de ahorro ya empezamos a ver los primeros elementos de lo que va a ser la prosperidad de mediano y largo plazo de Venezuela. ¿Qué más? Cada lingote va a... Se va a emitir por cada lingote 10 certificados electrónicos para que tenga acceso cualquier trabajador, cualquier trabajadora, cualquier ama de casa, etc. Para la compra de los certificados electrónicos de los lingotes, cuya custodia será en el Banco Central de Venezuela. En el caso del lingote de 2,5 gramos, su valor al día de hoy es 5.837 bolívares soberanos. Es decir, presidente... 5.837 bolívares soberanos. Tienen su certificado de ahorro en oro sólido, ganar, ganar, en 2.5 gramos de el lingotico. ¿Cuál es la ventaja de esta política? Que las personas que inviertan hoy, al valor de hoy, dentro de un año que es el vencimiento del certificado, va a tener el valor a futuro, respaldado en oro. No, guará, pues. Respaldado en oro. ¿Pudiera haber un mejor plan de ahorro? ¿En algún lugar hay un plan de ahorro en oro para apoyar al pueblo? No, solo aquí en Venezuela porque estamos en revolución socialista, humanista, cristiana, justa, chavista y proletaria. No sé si el presidente del Banco Central puede complementar alguna otra idea, presidente. Muy importante, presidente del Banco Central, economista, Calisto Ortega. Déjeme arreglar el micrófono. Calisto Ortega, adelante, por favor. Gracias, presidente. Bueno, no, básicamente para culminar la idea del ministro, aquí tenemos un modelo de cómo luciría el certificado. Es un certificado que podrán tener acceso vía electrónica y va a servir como colateral, como respaldo para solicitar créditos, solicitar créditos de vehículos, cualquier instrumento financiero que el que esté invirtiendo quiera utilizar. Correcto, es muy importante, aquí están los certificados, son certificados impresos en la Casa de la Moneda. Va a tener su código QR, que es su identidad, certificado. Si yo vengo y me compro con los aguinaldos, por ejemplo, me compro mi lingotico. Cuesta casi un petro el lingotico, de 1.5, ¿verdad, Castro Sotelo? Un poquito menos de un petro. Yo compro mi lingotico, por ejemplo, si voy a cobrar tres meses de aguinaldo, dejo un mes de aguinaldo o lo necesario y compro mi lingotico y lo tengo ahí. Eso es billete sólido en efectivo. Que se podrá monetizar, el propuesto que se pueda monetizar, el certificado dura un año, pero en condiciones especiales para la Casa de Ahorro, los pensionados, el pueblo, los trabajadores, se pueda monetizar cada tres meses. Si usted lo necesita, pues, porque de repente usted se quiere comprar un carrito o se quiere comprar algo y quiere monetizarlo, se lo facilito. Porque nosotros estamos aquí para facilitar la vida del pueblo, para generar riquezas para el pueblo. Para eso estamos aquí, para generar riquezas para la felicidad social, la felicidad económica del pueblo. Para eso estamos aquí. Y cada vez que nosotros producimos oro, Ministro Víctor Cano, usted es el responsable de traerme las toneladas de oro y producir cada vez más. Yo he decretado un proceso de reestructuración y reorganización total de Minervén. Y Minervén tiene que ser el gran motor de producción de oro para Venezuela. Cada gramo de oro que producimos es riqueza para el país. Yo le doy las gracias a mis hermanos artesanos del oro allá, en el sur de Venezuela. Le mando mi saludo. Está en pie todos los acuerdos que hemos firmado y vamos a avanzar. Y le mando un mensaje a todos los trabajadores del oro. Víctor, está en tus manos. Fíjate el oro que tú has traído de Guayana, transformado en lingótico. ¿Quién iba a pensar eso hace un año? No estábamos produciendo nada y fuimos elevando la producción. Tenemos que romper el récord de producción de aquí a diciembre. Y luego las metas del 2018 tienen que ser altas, grandes. Producir riqueza para el país. 2019. Grandes, grandes metas para el país. Producir, producir, producir. Este espíritu nacional de generación de riqueza, de recuperación económica del país. Es muy importante. Así que hoy arranca el plan para el martes 11 de septiembre por la vía electrónica y por la vía física. Ya el Banco Central de Venezuela y la banca pública anunciará cómo se hará el proceso de compra. Ahora, septiembre, octubre, noviembre, ya arranca el plan de ahorro en oro. Es muy importante. Muy, pero muy importante. Porque mientras más ahorra la familia en oro, en moneda dura y segura, más fuerza tiene la economía. Esa es la visión nuestra. Mientras más fuerte sea la economía del trabajador, de la clase obrera y de la familia, más fuerte es la economía nacional. Más fuerte es la economía nacional. Más fuerte es la economía nacional.